¿Qué horas son mi corazón? Te lo dije muy bien un minuto Permanece en la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? No sé, un minuto Me gusta la cena Me gustas tú Me gusta la vecina Me gustas tú Me gusta su cocina Me gustas tú Me gusta camelar Me gustas tú Me gusta la guitarra Me gustas tú Me gusta el reggae Me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela Me gustas tú Me gusta el fuego Me gustas tú Me gusta menear Me gustas tú Me gusta la coruña Me gustas tú Me gusta malasagna Me gustas tú Me gusta la castaña Me gustas tú Me gusta Guatemala ¡Suscríbete al canal! 4 de la mañana 5 de la mañana